El visa la soy boy, soy un cabrón, la baby no probó y se enamoró Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata, el que la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata, el que la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata, el que la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió, esto no es de la mata es suyo Me llamaron para val y esta vaina se jodió